Las manos artesanas de Doña Lucero Hernández dan color y forma a una de las artesanías más representativas del estado de Chiapas, el vestido de chiapaneca. Una tía me enseñó, ella bordaba antes porque ella falleció, entonces yo veía ya cómo se ponía a bordar, a costurar también con su máquina, entonces a mí me llamó la atención y le dije que me enseñara. Con gran paciencia y destreza va bordando las figuras multicolores que dan origen a cada uno de los solanes que conforman la indumentaria de la mujer en la fiesta grande de Chiapas de Corzo. Es un traje de gala que ya tiene más de 100 años que antes las mujeres chiapanecas aquí lo utilizaban, entonces el traje comenzó por ejemplo de la parte nada más de acá abajo, es un solo vuelo y todo aquí era liso nada más de pura tela, ese era el traje antiguo antes de la chiapaneca. Antes era solo en color blanco y negro que realizaban los bordados y antes el bordado era pulso, hace cuenta que así nada más como yo lo tengo agarraban el vuelo y se iban haciendo las florecitas nada más así. Es un trabajo arduo que ella lo hace ver fácil, gracias a los 25 años de experiencia en los cuales ha aprendido todos los tipos de bordado. Un vuelo por ejemplo de estos grandes en dos días se termina uno, en cambio este de petatillo si nos lleva más tiempo una tira que son de dos metros nos puede llevar de una semana a dos semanas, dependiendo también el dibujo porque hay dibujos sencillos y hay dibujos que por ejemplo toda esta tira es rellenada y en cambio como estas si te das cuenta los espacios quedan libres sin bordar, en cambio esto si todo es bordado. Un trabajo que la ha llevado a ser una digna embajadora de la artesanía chiapaneca. Me siento muy contenta porque ya llevo ya más de 20 años de trayectoria por lo mismo de promover la cultura, he ido a otros lugares, he ido a Centroamérica también por la promoción y difusión más que nada llevando lo que es la artesanía chiapaneca y también promoviendo lo que era el traje antiguo de la chiapaneca. Tengo la presea estatal y nacional en artes populares y una presea internacional igual por promover las culturas de Chiapaneca. La mujer es fundamental en la preservación de las tradiciones y son ellas mismas quienes saldrán a mostrar la majestuosidad del vestido de chiapaneca para acompañarlos para chicos en la fiesta grande de Chiapaneca. ¡Gracias por ver el video!